Hoy vamos a jugar a la pesca. Hay que pescar ahí. Pero hay una particularidad. No va a ser uno contra uno, sino que uno va a ir pescando y el otro le tiene que poner obstáculos. Y vamos a hacer Santi y Ampi contra papá. No, papá y Ampi contra Santi. Me parece que no. Y vamos a poner algo, un incentivo. El que gana tiene un premio. Yo no quiero jugar contra Ampi. ¿No? No. Contra Ampi, por eso vas a jugar con Ampi. No, contra Ampi. Porque si no yo me pongo del equipo azul. Bueno, vamos a ver cómo jugamos. Arranquemos. Primero va a arrancar Santi. No, primero va a arrancar Ampi. Bueno, primero va a arrancar Ampi. Papá, te estoy llevando todos los peces. Vamos, Ampi. Ampi. Ampi, ¿estás preparada? Sí. ¿Listos? ¿Preparados? ¿En sus marcas? ¡Ya! Pero no, dale que corre el tiempo. Vamos. Yo tengo dos. ¿Vos también estás jugando? ¡Sí! Dale, dale. ¡No! ¡Sí! Dale, que corre el tiempo. ¿Usted va contra mí? ¿Cuánto tiempo me van a pegar Ampi? Ampi. Dale, 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 dale. ¿Cuidado? Vamos, van casi 40 segundos. Termina. Muy bien. Terminaron. 45 segundos hicieron. Excelente. Papá, lo abriamos. No, no, no. Ahora le toca a mí. Vamos a ver cuánto tiempo hago yo. Llego a la hora de la verdad. Aquí estoy con mi cañita roja. Y ahí están los salvajes. Con los palpadores. Pero pará que todavía nos raltamos. Vamos. 3, 2, 1. Fue. Vamos, vamos. ¿Quién era? ¡Ay! 1. Pará hija que estamos. Casi empezó el segundo. Ahí vamos, si hervemos. 2. No puedo agarrar el segundo. Es un poco difícil. Es un poco difícil. ¡Eeeh! Bueno, pará, pará. ¡Eeeh! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡2! ¡Ah! ¡Qué difícil es! Está en segundo. ¿Vas a perder? ¡Eeeh! ¡2! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos, Santi, tranquilo. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mapi, ese es trampa! ¡No, no es trampa! ¡3! ¿Ves que es el tercero? ¡No, le tiré yo! ¡Le tiré! ¡Puta madre! Salí con una frutilla en los dientes en todo el tiempo. ¡Ja, ja, ja! Vamos, dale. ¡Cuarto! ¡Pará! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me parece que ya perdí, ya perdí, ya superé los 45 segundos Ganaron Sí, sí, sí ¿Qué ganaron? ¡No sé! Fueron los ganadores Están subiéndose al podio los ganadores ¿Están preparados para recibir el premio? ¡Sí! ¿Qué? ¿Un premio de dedo? ¡Sí, Dios mío! ¡Un trofeo! ¡Gané el trofeo! ¡Gané! ¡Ganamos! ¿El premio de verdad cuál es? ¿El premio de verdad? Sí ¿No te alcanzó con el trofeo ese? ¡No! No me gusta este premio Lo tengo en la oficina, mañana lo traigo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Nos dismutó! Gracias.